Así es, Edgar, ya lo decías, Belkis Escalante estará, perdón, Edith Carmona estará del 18 al 25 de febrero concentrada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, reportando con la Sub-20 y por supuesto que da orgullo ver que otra de las jugadoras de Atlético de San Luis tiene un llamado a Selección Nacional. Oye, tan solo 18 años de edad debutó el 15 de julio de 2019 frente a Atlas y vaya, pues no se enorgullece que una jugadora de la B buscando cómo poder avanzar poco a poco y es la capitana, Cassandra Montero, tiene por allá el balón, Yanahe, el disparo, atajada, Stephanie Jiménez. Desde casa sobre todo. Claro, más amor que amistad. O amistad que amor, ¿qué prefieren? Que nos digan en la cajita de comentarios de YouTube, que nos digan también cómo celebran el día de hoy. El buen Chuy se ríe también por acá, abrazo grande a todo el gran equipo de Atlético de San Luis que está con nosotros. Bueno, viene por acá Kimberly Reséndiz con el valor, el disparo, cayó el primero. ¡Gol! Gol del Atlético de San Luis, lo condujo bien. Y Kimberly Reséndiz, camiseta 18, por fin. Jugadoras de Atlético de San Luis, vuela el esférico. Ahí remate que no llega. Las manos de Mariana Zárraga fueron las que aparecieron y por ahí el remate. Gol del Atlético de San Luis, lo dije, era oportunidad manifiesta de gol. En un desvío cayó el segundo, el disparo fue de la camiseta número 22, Andrea América Ibarra. Y al minuto 55, esto ya se pone 2 a 0, Jasbir Amontes. Así es, el primer gol del torneo y el primer gol en su primer... A Redondo, hasta Yané González. A ella cae el balón. Yané ante dos, se quita una de derecha, le pegó. Directo a donde estaba Estefany Jiménez con poca fuerza, pero ya se está animando Mazatlán FC. Sí, estaba atenta Estefany Jiménez para quedarse con el esférico, la jugadora que estaba en la marca con la número 9 del conjunto de... Randy pide el balón, la que se aleja es Kimberly Resendiz, de derecha, ante Mariana Zárraga. Cuatro en la línea defensiva, en la barrera, vuela el balón, ¡gol! ¡Cayó el tercero de Atlético de San Luis! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! ¡Gol de Dani Carrandi! ¡Tiro libre que Mariana Zárraga!